Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Brunito? ¿Todo bien? Bien, y vos, bueno, una alegría, la verdad, tenerte acá con nosotros. Lamentamos mucho la semana pasada el tema de la luz, nos complicó, y ahora encima estamos con el tema de Internet, así que bueno, vamos con este formato un poco más tradicional, pero bueno, no queríamos perder la oportunidad de charlar con vos. Dale, sí, se va complicando todo un poquito con la tecnología, ¿no? Pero bueno, esperemos que pase rápido esto. Sí, sabés que nosotros cuando arrancábamos las dos primeras tres semanas nos costó tomar alguna determinación sobre qué hacer, porque bueno, decíamos que viviste la cuarentena, no es para todos igual, nosotros de alguna manera somos unos privilegiados por ahí que podemos quedarnos y seguir laburando desde casa, pero estas cuestiones igual también te ponen un poco en el mundo, ¿no? Se te corta la luz, no te anda Internet, digamos, una cosa es el ancho de banda de Europa que transmite, mite, pasan videos y nosotros acá estamos ahora con esta dificultad, pero bueno, creo que igual ganamos en calidad de imagen porque creo que los celulares tienen mejor tecnología que las notebook y bueno, la verdad ya te digo, no queríamos dejar de charlar con vos que nos pareces un personaje fundamental en la historia de Jambol Argentino, no solo de la selección. Bueno, te agradezco tus palabras y bueno, vivimos en la Argentina, así que acomodarnos a la realidad nuestra, ¿no? Pero es así y bueno, esperemos estar mejor en algún momento. Sabés que nosotros en general hacemos, cuando es un entrevistado así, de tu calidad, digamos, medio un repaso, no queríamos estar, digamos, solamente hablar de gladiadores o solamente la garra, que es lo que te tiene ahora, si no arrancar, vos arrancaste en el 96 con River, ¿sí? Pero antes yo me acuerdo del daddy jugador, ¿sí? Vos jugaste, sos más grande que tu hermano, pero jugabas, ¿sí? Creo que jugabas extremo derecho, si no recuerdo mal, te vi ahí metiendo unos rectificados. No sé si creés que esa fue la inspiración un poco de Fede Pizarro en Guadalajara, tu rectificado, pero yo me acuerdo del daddy jugador, de la camiseta de River que tenía la Team Glove, no sé si te acordás. Sí, claro, cómo no me voy a acordar de esa historia, sí, sí. Sí, sí, la verdad jugué de extremo derecho y, bueno, si hubiera jugado yo, Fede no hubiera tenido chance y vos tampoco, así que... Espectacular. Bueno, y contame, ¿cómo fue? Porque vos agarracaste relativamente joven a ser entrenador, para ser entrenador de liga de un equipo como River, que es una institución, me parece, de la más grande del país. ¿Cómo fue la...? ¿Tomaste la determinación de dejar de jugar? ¿Siempre te interesó? ¿Tuviste en cuenta el tema de ser entrenador? No, lo que hice fue cuando empecé el profesorado, que tenía 18 años, empecé en lo que era la escuelita de River en ese momento, y después fui creciendo, te hablo del año 87, cuando empecé el profesorado. Entonces, nada, empecé ahí a formarme, y lo que hice fue invertir mucho en mi formación, ya de muy joven, y a los 25 años salió la posibilidad de dirigir la primera. Empecé a fin del 95, al pelado Klein lo echaron, lo suspendieron por 14 fechas. Me acuerdo, eso también. Dirigí yo ese repechaje, que fue sobre fin de año, que quedamos en primera en ese momento, no existía liga de honor, y nada, ahí salió la posibilidad y ni lo pensé. Me gustaba el tema de dirigir, me gustaba el desafío, se había hecho un buen trabajo con inferiores, con formativas en River, me ofrecieron la primera, y nada, al toque dejé la camiseta, que fue en un partido con Ferro de Merlo, que nosotros fuimos al repechaje ese, y creo que Ferro de Merlo ganó ese año, y bueno, ahí ya colgué la camiseta. Claro, Ferro de Merlo en el 95 salió campeón, ahí con Carlos Quintero, de entrenador. Pero vos dijiste acá una cosa que yo había leído ya, en una nota que diste, que invertiste en tu formación, yo me acuerdo que vos, como entrenador de inferiores, antes de agarrar la primera, con River metía en el viaje a Suecia, que a mí me enloquecía, nunca lo pude hacer, obviamente, y la copa entera, esas son experiencias, me parece que te abren un poco la cabeza, porque vos ya estuviste ahí en contacto con el Humboldt europeo de muy joven. Sí, empezamos a ir con River en el año 96, 97 y 98, yo estaba en la primera, si bien veníamos planeando los viajes antes, fuimos al de Téramo, y quedamos tercero, y la verdad el nivel no era de lo mejor, así que ya al año siguiente, ir a la categoría tuya, era 71. Claro, la foca, me acuerdo, Axel, toda esa categoría, tremenda esa. Sí, esa camada fue impresionante en River, de ahí salió Gonzalo Calu y salió Pablo Portela. Tal cual. Captamos de colegio y se sumaron. Era un poquito más grande, estaba Banchi también ahí. Sí, la primera creo que era 79-80 la de Italia, después era 79-80 la del primer año de Suecia, 97, y en el 98 fuimos con 80-81. Estaba el hermano de Gastón Líker, el hermano de Guille. Gastón Líker me parecía un pivote, siempre me lamenté que no haya llegado, porque hacía cosas cuando era de cadete de juguete, que parecía Marco Usal, ¿no? Sí, era tremendo ese pivote. Y bueno, lo que hacía ahí era hacer cursos. En esos torneos te daban cursos, e hice cursos en los tres, y en uno conocí a un entrenador que se llamaba Yvon Lorenz, de Francia, y él fue el que me invita a Francia en el año 99. Y estuve, hice el curso de entrenador nivel 5 de performance en Chambéry, que ahí conocí a dónde está. Y después estuve con él en un centro de alto rendimiento en Reims, un mes, que él era el encargado del polo deportivo ese. Y ahí empezamos la relación con la gente de Francia en el año 99. Mirá, sabés que yo te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que me das el pie, me acuerdo cuando Francia vino a Luna Park, que yo te veía como los chanchos con Ernestay. Yo no sabía si era esto de que venía la relación anterior, o es una cosa que se da de camaradería a los entrenadores de ese nivel. Pero me acuerdo que el tipo te vino a buscar al vestuario, charlando de la mejor onda, muy afectivo con vos. No, es que tenemos relación con muchos entrenadores, con Matt Olson también, pero puntualmente con Ernestay nos conocimos. Me acuerdo que se hacía la parte teórica en el Hotel Campanil, que era el sponsor de la Federación Francesa en esa época. Y Ernestay me llevaba en el auto de él, estaba en el PSG a la parte práctica, que era en el Chambéry. Espectacular. Sí, y después cuando agarré la selección, nada, generamos una relación quizás un poquito más cercana, nos cagamos de risa. La verdad, la relación es excelente. Y aparte vos agarraste, me parece que lo mejor de Ernestay, porque en ese momento el entrenador de la selección era Constantiní, y creo que Ernestay era asistente de él. Después cuando él quedó como primero, ahí vos competiste contra él, digamos, de tú a tú, y fue, me parece, lo mejor de Francia. Sí, en realidad Francia, creo que le cambia un poquito la historia, fue Constantiní, allá en el 95 cuando ganó el primer Mundial. En Islandia. La de Richardson, los bar shots, esos famosos. El pivote, sí. Federico Ball, toda esa camada. Ahí cambiaron un poquito la historia. Y creo que lo que hicieron ellos fue esto de los polos deportivos, que empezaron antes, y hacer centro de desarrollo, y ahí un cambio impresionante en la formación de los jugadores. Ellos, la verdad, no se llevan muy bien entre Constantiní y Ernestá. ¿Ah, sí? Sí, no sé si era el segundo. Yo cuando empecé a dirigirse, empecé a jugar contra Ernestá. Yo me acuerdo, mirá, que en el Mundial 2001, te lo acuerdas en Francia, que es donde se retira Richardson de la selección, y donde aparecen los hermanos Gil muy jóvenes. El entrenador era Constantiní, y hay una imagen que se va de la mano con Richardson cuando se retira, y el segundo era Ernestá, y ahí él es como que queda. Y después medio que decíamos que, después el segundo Ernestá fue Dinard, y van como haciendo este trabajo. Estoy casi seguro que sí, pero bueno, no sé, si vos la verdad que la tenías más clara que yo en eso. Eso, la verdad, no recuerdo tanto ahí. Dinard, no, en realidad tenía otro segundo de Ernestá durante bastante, y en la última etapa ya estaba Dinard cuando dejó de jugar, y después quedó como primero, y Ernestá como manager. Claro. Nadie, y vos en un momento, igual con River, esto hablás del inicio, pero hubo un momento donde tuvo River una hegemonía, me acuerdo que, no sé, ganaron como 4 o 5 nacionales seguido, que era bastante difícil. No sé si coincidió un poco con que por ahí se desarmó Luján, y a River fueron jugadores, no sé, como Cansoñero, como Platy, pero además esta camada que vos decís de Caru había llegado, y lograron una hegemonía, digamos, que me parece que fue única en la historia de River, ¿o no? Sí, sí, mira, nosotros empezamos, ya cuando Barrellón en el 96, ya empezamos a jugar finales, el primer nacional en Mendoza, sacamos a Inef, que era tremendo equipo, y jugamos la final con Luján, y tuvimos un par de años peleando las finales con Luján. Creo que el quiebre de Luján se hace en un partido que jugamos nosotros, creo que en una semifinal de un metro, creo que fue en el año 2000, donde la terminamos perdiendo a lo último, fuimos al tercer partido, y lo perdimos nosotros, partido ganado, lo teníamos y lo perdimos. El Tano Platy siempre me recuerda, y dice que me equivoqué en elegir el saque en el primer suplementario, y yo le digo que no, y bueno, y discutimos con eso con el Tano. Y después sí, la verdad generamos una hegemonía, a ver, yo también creo que ya le habíamos mojado la oreja a ese equipo de Luján, y no sé qué hubiera pasado, le voy a hablar sobre algo que... Claro, son supuestos, ni hablar. Sí, pero nada, nosotros ganamos siete nacionales seguidos, y desde el 96 hasta el 2008 que estuve yo, una vez solo no terminamos entre los tres primeros equipos, ni de... Todas las finales de los nacionales las jugamos, y después, entre los torneos jugábamos Metropolitano, o lo que sea, nunca quedamos fuera de los tres primeros. La verdad, sí, fue una camada de River impresionante. River es el equipo que más ganó en la historia, no solamente con nosotros, sino con lo previo. Te hablo de nosotros. Claro, esa de Colao, esa camada previa de antes. Claro, que estaba el Gordon Brozoni, Bono, Kepiro, el Tano Ricovelli, la Pepa Fijina. Sí, la verdad fue una época también buena de River. Che, y vos creés que esa cuestión de River te lleva a la selección, a la selección juvenil, digamos, de este Mundial, de ahí que creo que pasamos un poco la página, entramos a la parte del Mundial de Bahrein, con una camada que también, así, digamos, como dijimos antes, la camada de River, la camada esa que vos tuviste ahí, me parece que marcó un poco el futuro de la selección argentina, ¿no? Sí, mira, yo creo que las camadas también te las marcan los resultados, ¿no? porque hubo camadas muy buenas antes, la de Fede Pizarro, Seba Simonet, Vidal, Juan Barr, una camada excelente y en definitiva no le fue bien al Mundial, no tuvieron buenos resultados, entonces se habla de los pibes de Bahrein. A mí me habían ofrecido a fin del 2005, estaba entre que agarraba a la mayor con Seba Jordi o los juveniles, querían hacer ahí una fusión entre un entrenador y yo y la verdad dije que no, que no compartía nada, ni forma de vida, ni nada con el entrenador, así que cada uno hizo su historia, a mí me ofrecen los juveniles y nos fue muy bien y sí, obviamente tuvo mucho que ver lo que hizo River, River a mí me formó, me educó y creo que que toda mi carrera deportiva se la debo arriba, nosotros teníamos un director de deporte en ese momento que era terrible y te exigía un montón y la verdad me enseñó mucho a trabajar, la verdad fue... ¿Quién era? ¿Cachito Vigilno? No, 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 no. ¿Cachito es posterior? Estaba Eduardo López Delgado, no, Cachito estuvo cuando agarró pasarela estuvo dos años o tres, no, ya estaba, Cachito habrá estado no sé en el 2015, 2003, no sé por ahí. Muy posterior, muy posterior, nada que ver. No, no, Cachito, no, Cachito fue al profesorado, en realidad íbamos al profesorado juntos, él iba dos años más y lo conozco de ahí, pero no, él vino mucho más, olvídate. Dadi, y esta cuestión, digamos, porque vos me hablás de la cama de Juan Bar, yo te hablo también de la cama de este de Bahrain, era un momento distinto en cuanto, no estaba el Enar, no había la posibilidad de hacer giras, digamos, no sé cuánta información tenía, digamos, vos podías conseguir de los equipos a los que ibas a enfrentar y la verdad que lo que hizo Argentina en ese Mundial de Bahrain fue increíble, los que estábamos acá no lo podíamos, literalmente no podíamos creer, digamos, lo que jugaba ese equipo, lo que jugaba Diego, lo que jugaba Fede, Fede termina como mejor lateral derecho, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de construir ese equipo con muchos menos medios de los que después tuviste por ahí para trabajar en gladiadores? Mirá, lo que hicimos fue, nosotros ya veníamos con un ciclo de un año en FEMEVAL, como coordinador de FEMEVAL, y yo agarré la selección juvenil porque estaba el rumor de que podía agarrar a los juveniles, lo que hicimos fue juntar ese grupo en el Senar cuando agarramos, en ese momento iban solamente 10 equipos, iba solamente uno de América y el objetivo que nos fijamos fue jugar la semifinal del Mundial, una locura total y era un grupo muy especial, la verdad tienen una cabeza, vos nombraste a Diego, a Fede, yo te nombro a Juanpi Fernández que fue impresionante. La rompió a Juanpi, creo que lo maltrataron en la elección los Juanpi, pero ahí... Sí, después las elecciones lo liquidaron, pero después estaba Maurito Mingorance, Leo Maciel, Galarza, Pancho Chiafino, la verdad era un equipazo, el Colo, el Gallego, era una cabeza muy especial, lo que hicimos fue trabajar mucho en la mejora de la técnica individual de ellos, hemos traído gente, atletas que le enseñen a la técnica de la carrera, a mejorar la calidad del salto, trabajamos mucho en la parte psicológica y de motivación de ellos, hicimos supervivencia en ese momento, me acuerdo hicimos una supervivencia y había gente que nos cargaba y nos decía que dejemos de jugar a los Boy Scout y nos pongamos a entrenar y la verdad esas cosas donde fortalecimos al equipo, la fijación de objetivos y nada, el matarse para lograrlo y creo que nos dio, eso nos dio muchos resultados y después fue gran parte de los que hizo en los liveores el grupo, ¿no? Y hablar, che Daddy, yo te pregunto ahí, por ejemplo, vos me podés decir, vos agarrás los juveniles, el objetivo de un entrenador de juveniles que es una carrera que si bien ya es competitiva, formativa, es promover jugadores a la mayor porque también es cierto que fíjate cómo es un poco contradictorio, nosotros nos acordamos de ese equipo porque se metió arriba, digamos, y consiguió un resultado deportivo, más allá de que después muchos de esos chicos como vos bien decís llegaron a la mayor, ¿cuál es? ¿se puede, digamos, congeniar en el nivel S de la formación, el éxito, vos pensás esto de decir, yo me planteo jugar la semifinal de un mundial, para Argentina es un delirio eso, digamos, o sea, eso habla de la cohesión que vos tenías con el equipo porque vos me lo contás antes de ir, yo te digo, Daddy, pobre, enloqueció, ¿o no? Ahora vos evidentemente veías que estabas con la posibilidad de meterte ahí. No, la verdad no veía, pero fijamos un objetivo y trabajamos para ese objetivo, el grupo por ahí necesitaba un grupo muy especial de gente muy, con pensamiento que eran muy buenos, muy positivos, gente ganadora, ahí está la palabra, gente ganadora y quizás a ese grupo le hubieras propuesto otra cosa y la calidad del entrenamiento no hubiera sido a eso. Yo lo primero que te dije fue, trabajamos en mejorar la técnica individual, trabajamos en mejorar la parte física, que ellos eran jugadores. Ahora eso es totalmente, aparte, promueve el desarrollo del jugador en general, ¿no? El objetivo era ir a la semifinal del mundial, lo que construimos fue en la cabeza de ellos que para lograr eso teníamos que mejorar todo lo otro. Me acuerdo que en la supervivencia nosotros hablamos de una estructura, ¿no? Y que lo que nos faltaba a ese equipo, la estructura, la parte física. Se trabajó y los jugadores se los hizo más fuertes, más rápidos. Entonces, el objetivo para el grupo era uno, nosotros como profesionales trabajábamos en todo lo que es lo básico, lo que vamos a hacer es el desarrollo del jugador. Entonces, sí, el objetivo para ellos era vamos a jugar a la semifinal del mundial. Que después creo que el error ahí fue no poder direccionar el objetivo, ¿no? Porque después vino ese equipo de Dinamarca que nos sacan la semifinal a nosotros de 15 goles, viene a jugar Argentina y nos termina empatando. Los dos equipos, jugaba Landín en ese equipo, por ejemplo. Mortensen también jugaba, Casper Mortensen, ¿no? Sí, entonces nada, ¿viste? Jugamos a un nivel impresionante, pero el objetivo y el fin nuestro para ese grupo era desarrollarlo y hoy está. Hoy de la selección tenés, esa camada está en Fede Fernández, Diego Simonet, Juan Piestaba hasta hace poco, Vieira, El Colo, Maciel, de pocos jugadores que dejaron de jugar que podía tranquilamente estar, Pancho Chafino podría haber estado. Chafino, sí, totalmente. El otro día le dije que me gustaría que vuelva a jugar y dice que justo se lo había planteado y le agarró el tema del coronavirus y no pudo volver. Sí, fenómeno. Aparte, Pancho de chico siempre en proceso de selección y un jugador con un tamaño importante que no se consigue tanto acá. Y vos me nombrabas en Egipto 2009 la junior esa, esa es la que vos me decís de Pizarro, Juan Barr, Sebastián. No, la junior de Egipto es el mismo grupo, el mismo grupo que de Bahrein trabajamos dos años y fuimos a Egipto. De los 16 jugadores que fueron a Bahrein a los de Egipto hubo solamente dos cambios, que uno fue un pivote, no fue Salsano, un chico de Quilmes y fue Bernie y después en uno estuvo que era un chico de Maipú que después estuvo en Estudiantes de la Plata y no me acuerdo con quién cambiamos. Bueno, pero la base prácticamente igual, pero ahí, digamos. Pablo Penso, disculpame, el que no fue a Bahrein y no a Egipto. Pablo Penso fue a Bahrein y no a Egipto. Dos solo cambios. Eso, digamos, es un privilegio, digamos, mantener esa base. Habla también de la calidad del laburo, digamos. A veces ha pasado también que de un equipo a otro cambian un montón de nombres y me parece que ahí se pierde un poco el proceso, ¿no? Sí, a ver, no sé si el proceso porque los jugadores eran más amplios, pero en definitiva había sido un equipo que había sido exitoso, que habían rendido todo. Estaba Marco Arce que era el pilar de la defensa, defendía avanzado con un metro noventa y siete, si mal no recuerdo. Pablo Ruiz, había un grupo de jugadores interesantes y nada, fueron desarrollando y prácticamente no hubo cambios porque habían dado resultado y con ese equipo después del Mundial de Bahrein estuvimos dos años entrenando para jugar el Mundial de Egipto que también no fue, creo que fue a nivel de juego fue muy superior Egipto-Bahrein. Ahí le pegamos un baile a todos los que jugamos. Ahí igual, no sé si vos coincidís, por ahí Junior ya algunos jugadores europeos empiezan a profesionalizarse y por ahí la distancia con los juveniles es mayor o vos sentiste que competías de igual a igual como lo habían hecho dos años antes. Mirá, yo creo que jugamos en mejor nivel. Nosotros si no hubiera habido un arbitraje tan localista como con Egipto que terminamos partiendo por uno y nos afanaron, la verdad es esa. Nosotros le ganamos en la ronda a Alemania que terminó siendo campeón del mundo, le ganamos a Islandia. Ese partido de Alemania es el que Diego la descoce, ¿no? Que está el resumen que roba una pelota ahí al final. Sí, ese Diego jugó muy bien y Juanpi fue impresionante. Al pivote, al rubio, no me sale el nombre ahora. Gotzer también jugaba en ese equipo de Alemania, al pivote. No me acuerdo el nombre del pivote de Alemania. Fue el uno grande. Esa camada. Lo volvió loco. Juanpi estuvo en el campeonato. Ese mundial estuvo Juanpi, Diego, en realidad todos. Diego hace el último gol que roba la pelota. Y terminamos nada. Hace un año extrema. Sí. Le ganamos a Brasil, le ganamos a Francia que jugaba a Cambre, Barachet, Dipanda y Luka Karabatic. Le sacamos nueve gols. Tranquilo el equipo. Tranquilo el equipo. Estaba endemoniado. La verdad era una cosa impresionante. Lo que pasa es que, bueno, ahí pasaban tres nada más. No cuatro. Pasamos con la misma cantidad de puntos, la misma diferencia de gol, solamente los goles ahora que diferencian. Y la verdad ese equipo estaba para una final. El pivote acá nos aportan que era Bienchek. Amigo, acá central dejamos que es Patrick Bienchek, el de Kill, que ahora es el defensor central de la máquina. Todavía le está buscando a Juanpi. Le pegó un baile a Juanpi. Y eso que es de los mejores defensores del mundo, digamos, ¿no? Bueno, es un animal. Y me acuerdo del último mundial que jugamos, creo que fue en Qatar, si mal no recuerdo, también lo ajustició un par de veces a Juanpi. De esa camada esos chicos están un montón. Sí, sí, no, lo volvió loco. Se fue con tres, dos minutos. Fue una pesadilla. ¿Sabés, Daddy, que yo tuve ahí en lo personal una cuestión medio que cuando nació mi hijo me agarró algo con el handball como que no sabía si estaba bien seguir jugando, ¿viste? La problemática psicológica. y justo en el 2011 antes de empezar el mundial arrancó con pasión handball. Y yo la verdad que sentí que ese equipo, digamos, lo que hizo ese equipo de gladiadores en Suecia, a mí la verdad que me hacía vivir experiencias que nunca me había pasado. Me convirtió, yo siento que ustedes me convirtieron en espectador, en poder disfrutar de un equipo que juega, ya sabido afuera, ¿no? de ese proceso y digo, ¿cuál fue para vos el gran éxito, digamos, qué cambió tanto de ese, porque había jugadores que venían de un proceso anterior sin entrar en comparativos, ¿no? Diosas, pero digamos, ¿cuál crees vos que fue el éxito de este producto que vos creaste que se llama gladiadores? Mirá, yo creo que el éxito fue el estar convencidos y la confianza entre lo que era el staff, la parte dirigencial que fue muy importante para nosotros y creo que fue gran parte del éxito. Y los jugadores, obviamente. Yo creo que cuando vos tenés un grupo que está focalizado en un objetivo, son buenos jugadores. Creo que se logró jugar por encima de la realidad, de lo que da para Argentina. Los gladiadores nacen en el 2011 y creo que eso, lo que logramos es la mística del equipo. Nosotros hablamos del primer día con la mística, me acuerdo cuando eran chicos los chicos, del año 2006, de generar equipos con mística, que en definitiva es lo que transmiten. Creo que lo que decís vos es lo que por ahí nos dijo mucha gente. Nosotros miramos a Argentina y nos emociona verlo jugar. Y creo que lo que logra el equipo es ese, que vos mires y tengas ganas de ver y por ahí ganás o perdés, pero el equipo entrega y lo que genera es algo diferente y creo que eso fue lo más importante es lograr eso. Pero para eso tienen que estar todos focalizados en lo mismo. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que también yo te hago un humilde aporte. Creo que la cuestión grupal por ahí se trabajó de una forma que no se había trabajado nunca, digamos, esto que vos aportás de lo que dijiste de la supervivencia, después en Guadalajara esta cuestión de las visualizaciones, cosa que los chicos nos contaban que hacían, cosa que uno no había hecho nunca como deportista y en el gran cambio por ahí fue también la gestión grupal. Yo creo que ahí ustedes con... Y aparte me parece que se empezó a reconocer, por ejemplo, si bien vos sos la cabeza siempre a Guilla y al Negro y al Doc, creo también ese trabajo en equipo, ¿no? Empezó el equipo de los jugadores y el equipo del cuerpo técnico. Se generó una sinergia y algo que era nuevo completamente en el handball argentino. Sí, a ver, yo creo que... Sí, yo te hablo siempre de nosotros, no te hablo en primera persona porque soy parte de un equipo, lo mismo era con las chicas, ¿no? Yo soy quizás el que más se come los sacudones, pero también el que más te felicitan. Entonces, nada, creo que eso, que primero lo que hicimos fue juntarnos nosotros, ver la identidad que queríamos para el equipo, qué era lo que pretendíamos y empezar a trabajar en base a eso. Hubo mucho trabajo de eso, no es casualidad. Nosotros hemos hecho ponerle con la selección mayor en... Yo creo que fue en el Mundial de Croacia, el primer Mundial nuestro que nos fue... En realidad no fue como lo iba a Argentina siempre, pero para nosotros era malo. Hicimos una encuesta con los jugadores donde nos expusimos para que nos maten si querían. Hicimos una encuesta donde preguntábamos un montón de cosas, eran la mayoría referida al staff, la podían hacer anónima y los jugadores la hicieron y pusieron el nombre de todos. Entonces se fue construyendo eso, no es que esto salió de pedo. Entonces hay trabajo apuntando a eso, ¿no? A la identidad del equipo, cuál es el ADN que crees de tu equipo y vamos con eso. ¿Sabés que yo me acuerdo para mí en lo personal hubo un momento puntual que fue el partido antes de Suecia que ustedes le habían ganado Corea y se especulaba, digamos, va, a ver, los que estábamos afuera porque qué hacer contra Suecia que era el local y estaban esos jugadores y yo me acuerdo que yo inclusive está escrito, me da vergüenza decírtelo, pero sugería como que había que guardar jugadores, había que poner a Leo Kerino un poco en ataque y ustedes salen y ganan ese partido, ¿no? Que es una cosa que yo ahí dije no, esto no puede ser, estamos todos locos, o sea, no puede estar pasando porque vos le podés ganar a un europeo o estamos de acuerdo, hay equipos hoy de América que le ganan y bueno, qué bien. Ahora, ¿le ganás a Suecia en Suecia con esos jugadores de Suecia? Porque, digamos, era una cosa, digamos, ¿cómo lo ves vos esa cuestión? ¿Cómo lo viviste en ese momento? ¿Cómo hiciste para no volverte loco? Porque un poco algo te pasó, no me podés decir que no, ah, no, fuimos, le ganamos como le ganábamos a Ferro de Merlo? Te cuento cómo fue, nosotros le ganamos a Eslovaquia, primer partido del, empatamos con Corea, empate con Corea, sí, empatamos con Corea, que era un poco, ¿no?, complicado, porque era el rival a vencer Corea. Corea era un equipazo. Está bien, pero digamos, no era, era un asiático que vos, digamos, como americano podés apuntar a ganarle. Sí, sí, nunca se le había ni siquiera empatado, el apunte era a ganar a Corea para pasar, empatamos, jugamos con Eslovaquia, le ganamos de cinco goles y después... Eslovaquia no era un mal equipo. No, no era un buen equipo, le ganamos bien, nosotros jugamos muy bien, el nivel fue muy bueno. ¿Qué vamos? Nosotros estábamos todos en el mismo hotel y cuando llegan del partido nuestro se pelean los tres mejores jugadores que uno era, no sé si me acuerdo, era el central, lateral, izquierdo y el pivote y una cosa así, se pelean y se van del hotel. Claro, nosotros vamos a jugar el partido con Suecia y antes juega Eslovaquia-Corea con la mitad del equipo y Corea le gana creo que por seis o siete goles y a nosotros no nos quedaba otro y lo que pasó fue medio raro. En ese mundial estábamos los dos equipos juntos para salir y nosotros sabíamos que si no le ganábamos a Suecia, ya está, estábamos afuera y se generó algo medio raro, no sé qué pasó, el negro empezó a rengar y los pibes empezaban a gritar como indios y los chicos estaban al lado, viste, miraban y decían estos están totalmente locos y se empezó a generar eso y parecía una cosa de indígena, viste, los niños decían, así era y salimos a la cancha y bueno, nos salieron las cosas, jugamos muy bien, el arbitraje empezó, viste, ahí a a la dudosa cobrarla para ello y Juampi se choca con un pelado en defensa y se abre la boca, nosotros le veníamos protestando a los árbitros que eran Sabroso y Rulli, Rauli, bueno, no me acuerdo, Rauli, Ángel Sabroso, los españoles célebres, sí, entonces, claro, viste, cuando yo le venía protestando y le protestaba que nos estaban pegando y cuando se abre la boca a Juampi, lo que hace el tipo, viste, como que, claro, dijo, me están rompiendo las bolas y es verdad, entonces se agarró y ahí empezó a, creo que también jugás con Suecia, Argentina, no existíamos en ese momento y creo que ahí empezó, viste, a tocar en serio el siluato y terminamos ganando y bien, por cinco goles y bueno, ahí sí, ahí después estuvimos, creo que estuvimos como tres horas en el que nosotros miramos, no podíamos creer porque estaba todo el mundo callado, nunca miramos al técnico, estaba Olson y el pelado, que no me acuerdo cómo se llama, Stefan Olson. Magnus Anderson. No me acuerdo, no me acuerdo con el pelado y No, la dupla era, perdón, la dupla era Olal Ingren y Stefan Olson. Ahí está, Lingren, sí, y Stefan Olson. Y viste, lo miramos, la cara de los tipos, había un estudio de televisión montado adentro del estadio, bueno, acabamos de risa porque no me acuerdo, no me acuerdo quién era el que estaba de comentarista, también un jugador muy conocido. Vizlander. Magnus Vizlander. Pues nos quedamos ahí y nos sacaron, había unas pelotas gigantes de publicidad, nos pusimos a volar, no nos podíamos creer. Me acuerdo. Sabés que acá, mirá, Portomeñe, que la verdad que yo me acuerdo mucho del central defensivo, dice, se le escapa una pelota a Dodder y cambia el partido. No te lo había mencionado antes porque no conocí el usuario, pero Portomeñe fue parte de este River, digamos, era el central defensivo con Caru. También dice que a Dodder en un momento se le escapa una pelota y cambia el partido para siempre. Bueno, yo me acuerdo mucho también de que ustedes sacaron un colchón que después cuando ellos se vinieron, porque ahí al final obviamente el local viene y ahí Mati, me parece, Mati Jules empezó a construir un poco, ¿no? Ese, el tótem que soy de que cuando Argentina gana Mati ataja. Sí, Figu, Figu Portomeñe es un amigo y estuvo presente ahí. Es verdad, me acuerdo que lo enfocaron inclusive, ¿no? Estaba con el hermano el negro casón, algo así, puede ser, en la tribuna. Estaba con Lucas Grego y algunos familiares y me acuerdo que Figu me traía aislado al hotel. ¡Qué grande! ¿Cómo lo que se cree? Y Figu un crack, una excelente persona. Y a Dodder, a Dodder también le dimos un poquito, ahí Pablo lo ajustició. Es más, tengo la camiseta de Dodder de ese partido. Qué impresionante. Sí, sí. Daddy, escúchame, y ahí, bueno, después de ese mundial que fue obviamente histórico, por ahí el sistema después de main round nos complica un poco, ¿no? Porque te pasás y te chocás contra lo más grande. Pasamos a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo preparaste lo de Guadalajara? ¿Cómo fue la gesta de Guadalajara? Porque Brasil era un gran equipo con entrenador extranjero que, digamos, tenía mucho más historia que nosotros en los Juegos Olímpicos. Ellos habían ido, nosotros no habíamos ido nunca. Se nos había escapado nosotros el Santo Domingo, el proceso anterior. Vos lo veías como una, digamos, una duda pendiente, lo planteaste como esto, me decías, vamos a ganar, qué sé yo. ¿Cómo fue? No, no, la verdad, primero era un sueño de todos nosotros y acá similar, cuando agarramos la selección mayor, dijimos, nosotros tenemos que ganar Guadalajara y siempre se habló de Guadalajara. Desde el primer día que agarramos, fin del 2007, creo que fue en noviembre del 2007, era Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara y todo era Guadalajara. nos iba mal y era Guadalajara que era más aliviante y nos iba bien y seguía siendo Guadalajara. Entonces soñábamos con Guadalajara y era nuestra vida dedicada a Guadalajara, llegar a esos días de la mejor manera. Lo que hice fue juntarme en su momento con Mara, que era el entrenador anterior y re bien, hablamos de un montón de cosas y le pregunté qué era lo que había que corregir sobre los Panamericanos y me dijo Daddy, andate cuando llegas a semifinales, antes andate. Y bueno, hablé con Mario en su momento. Andate de la villa. Andate de la villa. No, andate de la villa. Anda en tu casa y déjalo al negro cazón. Claro, déjalo que se cargue Guille. Entonces, nada, hablamos con Mario y la verdad nos bancaron en todo lo que pensamos. Hubo mucho en la construcción del equipo. Empezamos con 35 jugadores, sabíamos que algunos no nos iban a servir para la primera parte hasta que le dieramos más madurez a los más chicos y empezamos a trabajar sobre eso, pero también trabajamos en la parte técnica, en la parte física, en la parte de focalización, de armado de equipo, de fijación de objetivos que sean en común y nada, ahí armamos y creo que para la última parte incorporamos al Tano Platti que fui muy criticado por eso y la verdad lo del Tano fue impecable tanto en el Panamericano del 2010 en Chile como en Guadalajara. Todo lo que generó el Tano en ese grupo fue, teníamos un tipo que tenía mi edad 42 años en ese momento y Diego que tenía 19 o 20. Entonces armamos tres generaciones donde tuvimos que solucionar rispideces que había del ciclo anterior y un montón de cosas, pero el equipo estaba fortalecido y convencido de eso. Me acuerdo, vos hablabas de la visualización, eso de, nosotros hicimos un trabajo de visualización en el hotel que habíamos ido en la terraza y cuando estábamos haciendo ese trabajo, la verdad no sé qué video viste, pero hay una parte, no sé si la mostró alguien. Me contó Chucky a mí en realidad. Bueno, viste la parte que termina el grupo y terminan todos llorando, pero llegaste a ver eso, ¿no? Sí, eso sí, me parece impresionante. Es impresionante, eso no sé si está en algún lado, nosotros lo tenemos, pero no sé si está público. Y vimos ahí una, estábamos en la terraza y vimos la cúpula de una iglesia y dijimos vamos a la iglesia y nos bajamos todo del hotel y fuimos a la iglesia, a ver, podés ser más creyente, menos creyente, fuimos todos los que eran creo que 15 jugadores y el staff fuimos a la iglesia y nada, alguno rezó o el otro se quedó callado o el que sea, Cogote estaba muy insistente con eso. Yo también soy de la, siempre al lugar donde voy a una iglesia y creo que todas esas cosas fueron construyendo nada, lo que se terminó logrando. Entonces nada, creo que hubo mucho laburo de todo, ¿no? Daddy, para vos a nivel entrenador que venía ya con, vos ya tenías varios mundiales entre inferiores y mayores, el tema de que la lista es más corta y en realidad es un torneo porque si bien todo el respeto para Chile en ese momento no es lo que soy, es medio un torneo de un partido, ¿es complejo eso en la preparación? ¿Cómo juegan? La cabeza del jugador y el entrenador, un torneo tan particular, ¿no? Como el preolímpico. Mirá, la verdad, en ese momento, Chile no era lo que era, creo que ahí creció Chile cuando nos complicó mucho la semia a nosotros, sí, la verdad era preparar al equipo para uno o dos partidos, depende si estuviera Cuba, nosotros llegamos, el torneo iba a ser en otra fecha, tuvimos problemas con la venida de los jugadores y estuvimos recuperando jugadores durante la competencia, que hoy día no sé si lo podés hacer, me acuerdo que estaba, no sé, Vidal, eran tres que había ahí. Sí, es verdad, yo me acuerdo que no jugaban, que estaban ahí afuera, alguno creo que puede ser que ni se cambió en un partido previo, no tuvo pantalón largo. Me acuerdo que Agustín venía con un problema, eran tres jugadores, me acuerdo que en un entrenamiento... Tomi, acá tu hijo dice que sufrió bastante con Chile en Guadalajara, que la pasaron mal. La pasamos mal, sí, la verdad fue un dolor de huevo, pero bueno, sí, era Agustín, me acuerdo, y la verdad fue medio complicado eso, porque llegaron medio tocado algunos jugadores y nosotros los juntábamos y no sabíamos tampoco, si bien sabíamos cómo estaban, no es como hoy que tenés todo esto y mirás lo que quieras, entonces, nada, fuimos y la verdad fue acomodándose las cosas y saliendo, sí, lo que hicimos en un momento fue juntar al equipo y sacarle la responsabilidad. O sea, me acuerdo que nos juntamos en... estábamos en... en el predio de los Tigres de Guadalajara, si no creo que no me equivoco, un equipo de fútbol, juntamos al equipo y nada, le bajamos la... o sea, la responsabilidad fue nuestra y dijimos, muchachos, acá está todo bien, si perdemos lo que nos vamos somos nosotros. Ustedes van a seguir diciendo porque son jugadores, así que esto déjenlo a nosotros, ustedes jueguen nada más, el problema lo vamos a tener nosotros si no ganamos. Entonces, nada, creo que ahí se fue descomprimiendo también la presión para los jugadores y nos hicimos los cargos nosotros como corresponde de eso. Che, Daddy, ¿los Juegos Olímpicos llegan, digamos, como un punto de... digamos, como la frutilla del postre de ese ciclo o también se plantearon, bueno, vamos a Londres, vamos por el diploma, ¿cómo fue? No, el planteamiento fue por el diploma, lo que pasa que cuando llegás ahí es estar en Disney. Es muy complejo, ¿no? La verdad es imposible, pero imposible abstraerse de eso, por más que quieras, lo ajustamos después para el segundo Juego Olímpico, ya era otra cosa, pero en ese momento era terrible, fue terrible, te pasó un tsunami por encima, no había forma de, por ahí, te juntabas en el comedor que era, no sé, 300 metros por 100, y estabas comiendo, yo no me olvido nunca, en una estábamos con Carlos y con Guille, no sé si estaba el negro, y estábamos cerca de un McDonald's que había dentro de la villa, del comedor, y venía Chucky y no me acuerdo quién más, claro, y viste, nosotros fuimos muy exigentes con todo el tema del entrenamiento invisible, todo el tema de la alimentación, la hidratación, los cuidados, el descanso, y cuando sale Chucky con la bandeja de McDonald's, Carlos lo llama y se la decomisa. Eran dos o tres jugadores, seguro debería estar Viera metido ahí, le saca la bandeja, le saca la bandeja, y al toque entran los de la NBA, y van y se sientan en la mesa atrás nuestro, todo con McDonald's, entonces el tipo, toma, toma. Si come Kobe Bryant, como van a sacar robo, en el Chucky dale, dale que es gratis. De pronto estabas ahí, aparecía Bolt, la verdad fue, fue un tsunami, por más que quisieras, porque la cara... Aparte convengamos que el Juego Olímpico es un torneo muy crudo por la cantidad de equipos, ¿no? Digamos, es muy difícil, o sea, se dieran el gusto de ganar un partido que es una cosa muy compleja para un equipo americano en un Juego Olímpico por el formato del torneo, ¿no? Es más corto, menos equipo. Sí, no solamente que hay menos equipos, sino que los equipos llegan con una preparación impecable, porque es el momento de receso y por ahí tienen un mes y medio para preparar. A los mundiales llegás como llegás. Todos los equipos. Bueno, tal cual. Aparte me parece que esto que vos contás en los países por ahí que pueden competir arriba es el sueño púlmine, ¿no? El oro olímpico, digamos, de Suecia, por ejemplo, nos acordamos que no lo pudo ganar por ahí en esa hegemonía que tuvieron y me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Los atletas y los entrenadores van como locos por el oro olímpico y la preparación es impresionante. Sí, aparte tienen el tiempo para hacerlo. Entonces es... Mira, yo no me voy a olvidar en Londres. Nosotros, creo que fue en Londres. ¿Cuál ganó Francia? ¿Londres o Río? No me acuerdo. Londres, porque Río lo gana Dinamarca. Le gana justamente a Francia. Londres le gana a Islandia a la final. Ah, ok. Bueno, nosotros en Londres teníamos una relación excelente, todos estábamos más en la habitación. Primero que tenían... Esto es muy elitista también, ¿no? El lugar más lindo de la villa estaban los mejores países y nosotros estábamos en la periferia. Ahí es la famosa historia de Cambré que se va a dormir con el colchón, ¿te acordás? Que era el 15 y no quiso ir al lugar donde estaban los 15 y se llevó el colchón y me termina metiendo el gol ese. Te voy a contar de a Cambré. Nosotros estábamos en el... Íbamos al hotel, a la parte de los franceses a tomar café y hablar con ellos, ¿viste? Nos hablaban, les enseñaban o hablaban con Guille la edición del Darfish y me acuerdo que el preparador físico Cantalé lo tenía preparando a Cambré. A Cambré lo meten antes de la semifinal con España. Claro, de cambio. ¿verdad? Claro, lo saca a Jolie y lo meten. A Jolie, el que tiraba penales, el extremo derecho. Espíritu. Se jugó con tres. Nosotros hablamos qué era lo que estaban haciendo porque a Cambré lo tenían, parecía un perro enjaulado y lo llevaban. me acuerdo que se había lastimado el post y lo cargaban como que era un caballito y meten el cambio. Él nos contaba lo que estaban haciendo y cómo lo estaban preparando y por qué habían esperado eso, bla, bla, así. Y de pronto, vamos a ver la semifinal y en segundo tiempo a Cambré le clava siete goles. Impresionante. Incluido el último, me parece, el decisivo, incluido ese, ¿no? Sí, sí, impresionante. Y vos ves la interna de cómo van preparando un jugador, la verdad fue impresionante esa experiencia también. Un hace en la manga, ¿no? Sí, a ver, honesta a veces, no sé, escuchás algún erudito que dice no, porque Francia tácticamente honesta, administrando el equipo es un fuera de serie. Un fuera de serie, la verdad es impresionante. Che, Daddy, antes de llevarte, porque si no, no vamos a llegar sin tiempo porque las chicas también lo quiero tocar. A mí me tocó acompañarte de una experiencia única en el Mundial de Qatar. En el Mundial de Qatar llegamos con esta cuestión de que el sorteo no había sido el mejor y encima no, metieron a Alemania por la ventana, ahí también metieron otra, una épica de ganarle no solo a un europeo sino de avanzar en un grupo donde era muy difícil y además empatar con ese equipo de Dinamarca, ¿no? Que para nosotros, yo me acuerdo, nosotros hoy hablábamos con Diego cuando preparábamos esto de, para nosotros Hansen y Landin en ese momento eran, son, digamos, tipo de lo más alto y en el primer partido que vamos a ver empatan con Dinamarca y de vuelta, me pasó lo que es ese y estos hijos de puta van a ganar el Mundial, ¿qué pasa? No, yo creo que el Mundial de Qatar fue mejor en nivel de juego, ya dejamos de ser sorpresa ahí, veníamos del Mundial de España que había sido malo. Eso te iba a decir. Sí, y la verdad fue ratificar, yo me acuerdo nos invitan a Qatar que fuimos con Pablo Monti y con Ferrantelli que era el dirigente al sorteo, ¿no? Al sorteo. Hacía un poquito de calor. Sí, terrible, impresionante. Y me acuerdo que estaba sentado, fue como un Mundial de Fútbol impresionante ese sorteo, fue terrible. Y estaba sentado, no me acuerdo quién estaba, estaba Valero que estaba con Qatar. Claro. Por poco me da el pésame después del sorteo, no me acuerdo. Y había dos entrenadores más, no me acuerdo quiénes eran, eran conocidos. Y claro, cuando hacían el sorteo, ¿viste? Y lo peor nos iba a nosotros, ¿viste? Y me tocaban las piernas diciendo, estás en el horno. La gira de mérito te mataba. Sí, te mataba. Y la verdad, ese nivel fue, nosotros ya lo lo sentimos en la preparación que iba a ser un Mundial. Bueno, la verdad, el nivel de equipo, de juegos de ese Mundial, como los Juegos Olímpicos de Río, creo que fue lo más alto de la selección, pero por lejos. Ahí no solamente eso, le jugamos, con Polonia perdimos por un gol, con Alemania perdimos por cuatro, si mal no recuerdo, pero con... Sí, un partido que el arquero atajó todos los tiros que le tiraron. O sea, un arquero... Diego, ese partido metió uno de... Sí, tuvo un mal partido. Supimos que era humano, por suerte, porque... Nada, fue la verdad Mundial y la cagada fue que nos tocó Francia en los octavos. En el cruce. Pero vos coincidís ahí, por ejemplo, que yo le encuentro más mérito porque ya Argentina, lo que vos decís, no es una sorpresa. Por ahí, en Suecia, vos, no sé cuánto material los suecos tenían de ustedes. Ahora, en el 2015, Argentina era un equipo que, digamos, los otros se preparaban para jugar contra vos. Yo me acuerdo de los tiempos muertos era una cuestión... Después, cuando, por ejemplo, Seba nos contó que el plan de juego contra Francia era ir a atacar un poquito a Barachet, ¿no? Digamos, había un nivel de juego que ya era superior. Digamos, era algo, ¿no? De top, top mundial. Mirá, yo creía lo mismo que vos, ¿no? Que no te estudiaban demasiado. Cuando estábamos, esto que nos explicaba el estadista de Francia, nos mostraba los partidos que tenían, te hablo de los Juegos Olímpicos de Londres, tenían acciones de Ricovelli del primer partido que jugó en la selección. Que no lo debe tener Ricovelli por ahí. No, 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 olvídate. Mirá, nosotros cuando fuimos al Mundial de Bahrein, al Juvenil de Bahrein, teníamos el partido de Irán, que fue el primer partido de la zona, teníamos el partido de Irán, Juvenil de 2007. O sea, olvídate, eso ya no es así. No existe más. No, que no haya estudio no existe eso. No existe porque ya hubo varias sorpresas. Si por ahí la forma de jugar del equipo es diferente porque dicen nos jugamos contra esto y lo caminamos, que eso es un tema más de grupo, pero que no te estudien y no olvídate. Ya en el 2007 nosotros teníamos movidos los rivales. Espectacular, ¿verdad? Y contame esto del segundo juego olímpico, ahí, digamos, esto como me contabas antes, un poco, digamos, la sorpresa, lo de Usain Bolt ya queda un poco helado, ya vas de otra forma y creo que eso también se refleja un poco en el rendimiento del equipo, ¿no? El equipo ahí jugó muy bien. Sí, el nivel de juego del equipo fue impresionante, la verdad fue impresionante porque el partido jugamos con todo, ¿no? Pero creo que con Dinamarca el primer tiempo nos fuimos empatados, íbamos arriba, con Croacia lo perdemos en la última jugada. Con Croacia es el cambio de regla, ¿no? Que nos terminan dando ese penal, Pablito hace una falta a la que obviamente estábamos todos acostumbrados a hacer, que era cortar la falta táctica y terminando el penal pagamos carísimo el cambio de regla. Se la hizo a Dusnia y termina con penal para ellos, nuevo cambio de regla. Pero el nivel de juego de ese equipo fue... ¿Te la jugaste ahí porque fuiste con siete? Sí, 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 a ver, creo que el espíritu nuestro del equipo fue siempre ganar. Quizás otro entrenador hubiera conservado y hubiera jugado el empate. Pero por ahí perdés igual, también, no te garantiza nada. A nosotros, yo me acuerdo que nosotros te bancamos mucho, nos gustó mucho la actitud de ir a ganar, de ir a buscar lo que ya habían hecho, que era ganarle a un europeo fuerte. Mirá, mi personalidad es esa y siempre voy por más y el equipo también va por más. Entonces, nada, fuimos a ganar, salió mal, perdimos, pero en definitiva creo que, nada, que la actitud, y por eso logramos las cosas que logramos, ¿no? Porque si hubiéramos sido medio tibio, no lo hubiéramos logrado. Así como nos fue bien cuando fuimos con Dinamarca en el Mundial de Qatar. En ese momento no era sin camiseta, entró Chucky con la camiseta con el agujero y empatamos. Hubo gol. Entonces, nada, creo que se ha criticado mucho eso, pero bueno, para poder estar ante esa situación, ahí en ese momento tenés que jugar de esa forma para estar ahí. Entonces, quizás los que hablan por ahí no tienen la posibilidad de estar ahí. Cuando cuando armamos la entrevista y ahora sí pasando más a la actualidad, Diego me decía una cosa muy interesante que es que, no sé cuántos casos hay en el mundo de entrenadores que hayan estado en selecciones formativas, en la mayor masculina y en la mayor femenina, digamos, eso es ya, digamos, hablamos de una cosa que no es muy común, pero para vos, vos no habías tenido experiencia en Hamburg femenina, tengo entendido, o por lo menos no en el alto nivel. Te voy a sumar dos más. A ver. Estuve en la selección de Snow. Está bien, está bien. Y estuve en la más cambiada con la selección argentina también. Eso lo escuché, eso lo escuché. Está bien, bueno, más, más a tu favor. La mejor experiencia de mi vida fue, no en serio, fue una experiencia impresionante lo de Israel, la verdad, fantástico. Pero bueno, dale, vámonos. no, 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 eso obviamente serio también, se me escapaba un poco del, digo, ¿cómo fue para vos el tema de dejar atrás esta cuestión de los gladiadores tan importante y asumir un nuevo desafío? Porque de movida ahí ya la situación es distinta porque en el continente, no, me imagino que Brasil no es lo mismo varones que mujeres. No, mira, la verdad, yo ya en enero del 2016 en Rusia hablé con Mario que ya quería correrme porque ya creía que mi ciclo había concluido, por ahí tenía que hacer cosas que, que nada, en un deporte donde es profesional es diferente pero donde acá hay mucha relación más cercana o más, yo qué sé, es otro tipo de relación, ¿no? que, que si es... Estamos hablando de que se termina un ciclo de algunos jugadores y tenés que empezar otro. Claro, y tenés que hacer... Vos con esos jugadores habías caminado, andado un largo camino, ¿no? También me parece. Punto y todo y que, claro, yo te saco a vos y sigo yo, entonces, no sé si está bien o está mal, era lo que sentía, seguí, me dije que quería dirigir los juegos que después me iba y después terminé dirigiendo el mundial que nada, y después me corrí y después lo que hice fue en ese momento dedicarme a mi club a full, si bien siempre lo hago pero ahí fue más, más intenso y poder reinventarme, ¿no? el formarme de otro lado, el seguir construyendo, nada, mi profesión y hubo un tanteo ahí pero no de selección en marzo del 2018 si dirigiría mujeres y la verdad me llamó la atención y empecé a juntarme con entrenadores de femenino, de mi club fundamentalmente o de selecciones y después vino la propuesta y ya estaba medio preparado para decir que sí así que agarré sin pensarlo. Y el día a día digamos cómo es porque por ejemplo Vicky Crivelli le traía, tenemos una charla que iba un poco por lo extra deportivo pero nos hablaba que estaban fascinadas con la presencia de Priscila, el tema de tener una mujer en el cuerpo técnico, a ella se siente muy representada, que les gusta mucho, dice que en el trato, bueno, a ver, que vos sos un tipo que cuando las tiene que cagar a pedo las caga a pedo pero en general sos un tipo cálido, amable, digamos, ¿es lo mismo dirigir varones que mujeres? ¿A ese nivel? ¿Vos cuando ves un jugador? Mirá, la aparición de Priscila primero fue porque es excelente preparadora de física y ella también estaba acostumbrada solamente a entrenar varones, dirigía equipos de primera división de rugby, entrenaba, así que creo que la que más tuvo que hacer la adaptación a las chicas fue ella, lo dice ella. No, yo mirá, yo entreno lo que es lo técnico, lo táctico, la forma de entrenar, entreno igual con varones que mujeres, o sea, la misma disciplina, la misma intensidad, obviamente hoy tengo una madurez y los errores que hice con los varones no los hago, lo corregí, si no sería un tonto, ¿no? Seguir haciendo los mismos errores, esas cosas ya no pasan y creo que es parte de la evolución, entonces nada, sí, quizás obviamente es diferente la relación o lo que es la parte grupal, ¿no? siempre fui muy respetuoso con los jugadores, pero acá tenés que hacer un poquito más y ajustar algunas cosas, así que nada. Vos, David, coincidís por ahí en que en el handball femenino al no tener este potencial de lanzamiento que hay, ¿te obliga a jugar mejor tácticamente? Nosotros vemos que algunos europeos por ahí no se meten dos pivotes plancha ni viene un orangután tira de 15 metros y vemos que, por ejemplo, la Champions femenina y el Mundial femenino se está jugando a nivel colectivo excelente, el último Mundial la final España-Holanda de un nivel técnico-táctico impresionante, ¿vos creés que eso tiene que ver con la evolución del deporte femenino en general o la diferencia esta de capacidades de lanzamiento y físicas por ahí obligan a esto a jugar un poco mejor? Mirá, hay una diferencia física que es real y es fisiológica que el hombre es más fuerte y más rápido que la mujer de por sí, entonces yo creo que también con los varones nosotros cuando íbamos a jugar afuera el juego táctico nuestro era quizás mucho más que los europeos porque no teníamos ninguno que tirara de afuera duro entonces trabajamos por velocidad o con muchas salidas de eje y demás porque ya mucho más táctico y con las chicas se trabaja también mucho más táctico no tenés a alguien que te tire de 15 metros y te mete un gol y te solucione todo Bueno, eso es viene bien en el sentido ¿no? de por lo menos tenés que jugar un poco mejor es más artesanal tu laburo también Sí, a ver, con los varones era lo mismo más allá de que ahora alguno diga que ahora se juega más táctico o lo que quieran siempre se juega táctico te puede gustar más una forma u otra pero el trabajo táctico que había con los varones es impresionante porque si no no podés hacer goles y así todo costaba un montón nosotros no tenemos lanzadores Diego lanza pero lanza más por aceleración del gesto técnico que por un poder de fuego que tenga un jugador que vos digamos enmarques como lanzador sacando el flaco Gould casi no hay ninguno en Argentina Miguel es en un momento era un buen lanzador no lo nombramos en Guadalajara Miguel es que tuvo una actuación muy yo siempre se lo digo en el club que me lo cruzo le digo gracias por Guadalajara Miguel es que clavó cinco en esa final impresionante Miguel es impresionante unas pepas me acuerdo en los misiles y cómo laburás el tema este del cuco continental que es Brasil en femenino cómo es ese tema lo aprovechás planteás gira digamos se saca información o también le querés ganar a Brasil en el duelo directo no no si estamos acá es para ganarle a Brasil sabíamos que el ciclo mirá que te tomo la palabra ¿eh? te tomo la palabra lo estoy grabando te puedo asegurar que el Panamericano que viene vamos a ganar nosotros y vamos a ganar nosotros los Juegos Olímpicos Panamericano te lo afirmo guardarlo y vas a ver estoy convencido si no no estaría acá te puedo asegurar no acá sino en la selección escuchame y ahí hay un paralelismo entre digamos la heroica esta de ganarle a Suecia a Rusia a empatar con Dinamarca o vos decís que digamos le va buscando la vuelta el tema de que las jugadoras vayan más afuera creo que el Humboldt lo venido cambió afortunadamente desde la época que vos eras jugador a hoy cambió un mundo ¿no? totalmente digamos es en base a ese laburo también o crees que digamos Argentina está alcanzando un desarrollo en general como que lo puede equiparar con Brasil yo creo que hay un cambio impresionante un cambio para bien de acá nuestro equipo es un equipo joven hay muchas chicas por ahí entre 20 y 24 años y van a llegar a los siguientes juegos en 27 25 ahí hay algunas jugadoras de experiencia que que tienen la posibilidad también tranquilamente de llegar y Brasil está con sus jugadoras con el plantel que salió campeón en 2013 y alguna que otra renovó entonces creo que que el nivel de ellas va a bajar y el nuestro va subiendo así que creo que que va a andar bien en un ya le estamos haciendo partidos cuando jugamos en Noruega también le complicamos mucho yo creo que en un momento la ya empezamos a ganarle a vos a mí me parece esto es una opinión súper personal que tanto los equipos de selecciones que vos dirigiste por ahí no es una contra pero no sé si representan del todo lo que es la liga local argentina que es una liga muy amateur digamos ustedes cuando van y le ganan a Suecia digamos si yo te dijera que acá el equipo campeón de Argentina va a jugar con el equipo campeón de Suecia creo que hay una brecha vos crees que si la liga mejorara la selección mejoraría o a nosotros este formato de que nos conviene que los jugadores vayan afuera porque tenemos muy complicado levantar la infraestructura de acá mirá yo creo que que acá se trabaja muy bien hay clubes que trabajan muy bien y la selección trabaja excelentemente bien yo cuando estaba con selecciones tenías a Juanpi a Pizarro a Fede Fernández y decime qué diferencia hay entre ellos y los de afuera ninguna ninguna y entrenaron acá y se prepararon acá vamos las chicas Maquita Sanz la Colo Ace Antomena Vicky acá se entrena como si la selección era como si fuera un club y los entrenadores han evolucionado mucho y han mejorado mucho quizás el nivel de competencia es diferente y está clarísimo pero si las jugadoras o los jugadores se van a clubes de primer nivel y se van a segundas líneas o terceras líneas nosotros preferimos que queden a cara chicas eso se pasaba ya con los varones me acuerdo por ejemplo que vos siempre preferiste tenerlos laburando acá a menos que vayan a un equipo no sé Diego a Montpellier o una cosa así digamos estás convencido que el laburo diario en el Senar es lo que te hace mejorar a nosotros nos pasa que hay chicas que por ahí entrenan dos veces a la semana o tres veces a la semana y hacen una vez gimnasio o una vez con el club una vez libre y las chicas acá con nosotros entrenan seis entrenamientos que en realidad algunos son doble turno encima no es que sea doble turno algunos son triple turno porque hacemos una hora de pesa cuatro veces a la semana y después hay cuatro entrenamientos técnico táctico y dos más a la mañana de base entonces nada creo que la evolución creo que tiene que estar en ir a lugares buenos donde haya buenos entrenadores y donde se trabaje seriamente si no preferimos que se queden acá claro si no es verdad que ahí el crecimiento es muy complicado y vos cómo te llevas con esta cuestión porque me acuerdo que cuando combinamos para hacer entrevista y ahora acá también lo dijiste vos crees que la idiosincrasia del campo de la Argentina es un poco autodestructiva en esto de la crítica digamos o sea yo cuando con Diego dijimos hay que entrevistar a Daddy sin duda nos parece que sos un tipo indispensable y que cambió la realidad del campo del argentino con lo que hiciste con los varones y bueno si después le ganás a Brasil qué sé yo tenemos un monumento en mujeres pero digo cómo te llevas con eso de la crítica de la crítica digamos chavacana cómo manejas eso porque tuviste mucho tiempo ahí arriba y vos sabés que cuando están arriba estar arriba también es para esos blancos de que te peguen ¿no? Mirá cuanto más arriba estás alguien dice que más se te ve el traste ¿no? de forma mirá yo la verdad las críticas cuando son de buena noche las tomo muy bien nada yo tengo amigos que más yo por ahí hay una charla o algo y al staff mío le digo que me critiquen porque creo que es una forma de crecer y de aprender y de mejorar creo que la crítica la crítica buena es necesaria y está bien y es la que te hace crecer ahora ya cuando ves que no lo digo por vos ni por mucha gente no hay gente que tiene un bloc y juega algo y quizás habla y está hace dos meses en el deporte y habla de cosas entonces creo que hay que tener cuidado a quien se consume ¿no? eso ahora lo que sí crítica destructiva la verdad por ahí hay muy poca gente que la hace sí creo que a veces se habla sin saber o se ponen cosas sin saber en definitiva creo que que así como nosotros nos formamos y nos perfeccionamos si hay una escuela de entrenadores que la tenéis que hacer creo que también si alguien se pone a hablar debería leer a mí me tocaba hacer vivos así que la verdad hice muy poco si no hago prácticamente o hago muy poco me ha tocado gente que se ponía a hablar y tenía un bloc que decía no sé qué de handball y no tenía ni idea de lo que estaba hablando entonces un poco un poco de responsabilidad digamos sí, en realidad da gusto pero hablar con vos y que sabés y que podemos pero por ahí hablar con uno te decís ¿qué estoy haciendo? entonces claro entonces creo que eso que las críticas me parecen buenísimas y son para construir si hay gente que critica mal y por envidia o por celos o por lo que sea por eso creo que hay que hacer un una una cápsula ahí afuera y darle perfecto bueno se nos está por cortar quería no quería que se corte sin agradecerte la verdad que sabés que nosotros desde Pasión Humboldt estimamos mucho creo que crecimos siguiendo el equipo de esa Argentina que nos hizo vibrar como te dije te deseamos la verdad que lo mejor ojalá que cuando pase esto puedas volver a competir con las chicas que sabemos que eso es lo que más te gusta y que bueno que vengan más de lo que ya tuviste con varones con las mujeres Dios quiera la verdad estamos trabajando mucho las chicas están trabajando mucho y con muchas ganas y como te dije no me cabe duda que en los próximos Juegos Panamericanos vamos a ganar y vamos a levantar el oro y vamos a ir a los siguientes Juegos Olímpicos y después lo que quedó la anécdota del tiburón lo tengo acá en la pecera pero la próxima sabes que no te lo quería preguntar pero bueno somos un tipo con código la próxima lo decimos bueno Daddy te agradezco mucho te mando un abrazo grande saludos que andes bien chao 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 Gracias.